Hola loco, ¿cómo estás? Soy El Violero. Quedate porque te voy a dejar los mejores tips y shades de guitarra que no vas a ver en ninguna otra clínica de rock de guitarra eléctrica. Si vas a ir con tu banda a hacer una sesión de fotos para la tapa del álbum o lo que sea, nunca mires a cámara. Todos tus compañeros de banda van a mirar a cámara, pero vos no lo hagas. Sacate fotos por ejemplo así. O si no, también así. O si no, ahí. Ese shade es muy usado para que te diferencies del resto. Todos los guitarristas lo usamos. Así que espero que lo puedas aplicar a tu técnica. Ahora, si vas a hacer las fotos para un disco solista, las fotos ya cambian. Ahora sí, mira a cámara y hazlo de esta manera. Esta es una clásica. Hacé esta ahí a lo Diego Misraji. Si querés también podés conseguir un taladro o alguna herramienta que te permita cortar tu guitarra acá y hacer a la agarradera a lo Steam Bay y la agarrás así. Y si en el disco llegás a incluir alguna balada media romanticona, hacé así y apoyá levemente la frente sobre tu guitarra. Si vos tenés un JCM900 valvular, seguramente los guitarristas de las otras bandas te lo van a pedir prestado. O más aún si tenés un Mesa Boogie Triple Rectifier. Acá te van los mejores tips para no prestárselos sin sentir culpa. Le decís que te tenés que ir temprano, por lo tanto te tenés que llevar el Ampli. Le decís que entras a laburar a las 4 de la mañana. Esto también aplica si no querés escuchar a las otras bandas. La otra que te puedo dar es decirle que el Ampli no es tuyo y que de prestárselo te ponen un compromiso a vos mismo y también se ponen un compromiso a él porque además es un Ampli muy difícil de conseguir y si algo le pasa a esas válvulas no se consiguen. Y el último Shade que te quiero dar hoy es fingí que sabés tocar cualquier riff o solo de guitarra que esté sonando. Así los demás van a pensar que lo sabés tocar de verdad. Este es el último Shade y Tips que te quiero tirar. Recordá soy El Violero, suscríbete a mi canal y así todos vamos a ir aprendiendo cosas. Recordá que son Shades y Tips que no vas a encontrar en ninguna otra clínica. El Violero, suscríbete a mi canal y así todos vamos a ir aprendiendo cosas.